Hola, buenas noches a todos, aquí soy amiga Lara y Morduño Pues bueno, les quiero mandar una cancioncita Tengo ya muy abandonado mi canal aquí de YouTube Es por cuestiones de salud, he estado un poco enferma Me dio una infección en la garganta y pues gripa Y un montón de cosas por el cambio de clima Este, pero bueno, ya me ando mejorando Y ya pronto voy a empezar otra vez ya a subir los covers normalmente Como estaba subiendo Así un poquito bonitos, un poquito decentes con la guitarra y todo eso Por lo pronto les voy a mandar una cancion a capela Ya ando aquí a punto de dormirme Pero, este, me dieron ganas de hacer este video Y les voy a mandar una cancion a capela Espero que les guste Y que pasen bonita noche Es para todos mis seguidores de YouTube Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito ir madura pero así me encantas A mi no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencias Aprender de ti Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada cuqueta Mirada cuqueta Mi niña traviesa Uy, quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás por siempre para mí Y me traes de cabeza Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video